Te quiero a ti Voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Amor no me digas que ya no me quieres ¿Por qué te desprecio? Me duele tanto a mí Si mi gran ego decides no te vayas Yo sé que podré hacerte muy feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te vayas Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Por favor no me dejes solito Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti